Hola buenas chavales, hoy estamos en un nuevo video y hoy voy a hacer la parte 2 de entrando a lugares inaccesibles El capítulo anterior es, entramos en toda esta parte de aquí, toda esta parte Y hoy voy a ir a la playa, a la playa de la Barceloneta He encontrado un sitio que puedo entrar justo aquí, más o menos por aquí Y la verdad es que está guay Yo voy a usar este coche, el que está en un DLC del juego Vale, el punto, si no me equivoco, era justo como por aquí Yendo aquí en la playa de la Barceloneta, creo que está justo ahí Hay un lugar, creo que lo han puesto bastante ancho para que pase este coche No lo he probado en otros, he usado este coche en concreto La verdad es que no sé para qué, pero lo veo como bastante pequeño No como los otros que están bastante anchos Así que ahora voy a ir ahí volando Vale, ya he llegado, si no me equivoco Mira eso, eso, eso Ahí hay un tremendo espacio bastante ancho Y si vamos justo aquí Uy, uy, que me choco Ahí, ya está, ya pasó el coche Este coche es bastante fino y entra justamente ahí Y ya está, ya hemos llegado a la playa de la Barceloneta Como podéis ver aquí está todo Emurallado así con estos barrotes Al cual no se puede entrar, igual en todo el perímetro de esto Y ahora estoy aquí Uy, 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 que atropellos, gente Mira, pues mira, estamos en la playa de la Barceloneta Lo malo es que no puedo ir a la arena Pero obviamente lo que voy a ir a la arena, yo pa' qué Pero, uy Vale, puede que hayan muros invisibles aquí Aunque sea un lugar inaccesible No me parece, no tiene tanto sentido Pero bueno, yendo aquí Creo que ya se puede pasar, perfecto Por alguna razón, igual que el agua En el capital anterior En, no se puede ir a la arena Lo malo es que no sepa que hay muros invisibles aquí Pero bueno, ahí está el hotel W, hotel W Es que, es que no sé pa' qué sirven estos muros Y bueno, aquí podemos estar lo más cerca posible de la playa Al cual no creo que nadie lo haya hecho hasta ahora Y hasta, eh, este camino se acaba hasta ahí En esta cosa blanca Al cual voy a dar otro 180 Voy a volver hacia el otro lado Que primero me he ido hasta aquí Ahora voy a ir pa' el otro Vale, aquí ya estoy Ahí es donde hemos entrado Uy, uy, uy Y por aquí Yendo pa' el otro lado Pues veremos el paseo donde está el hospital del mar Y toda esa cosa A lo cual estaría justo aquí Este sería el paso para ir al hospital del bar Igual se ve aquí todo amurallado Y esto acaba hasta aquí Aquí ya no creo que se pueda entrar Pero... Tengo curiosidad O sea... Está... está bien Antes intenté ir así Madre mía No me jod... Bueno... Interesante Pues... Al parecer se me ha doblado el coche Bueno, al menos es lo más cerca que estoy en la playa Mira esto Aunque eso sí Algo que más sorprendido son estos barcos Eh... Esto no existe en la vida real Si los barcos estuvieran ahí Literalmente estarían rozando con la arena Y todo esto Así que hasta aquí lo puedo dejar Dije en el capítulo anterior Que intentaría hacer un vídeo ya normal de Taxi Life Pero es que no puedo O sea... Necesito encontrar sitios Así que bueno Eh... Creo que ya podría finalizar hasta aquí Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!